¡Goncelo! ¡Ultavo! ¡Ultavo y Benito! ¡Ultavo! ¡Ultavo y Benito! Usted eres un salvaje Un cuerpo de mujer ¡Ultavo y Benito! Vida en tu vida ¡Ultavo y Benito! Pero ya no quiero ver Bresa salvaje, agua del manantial, el río sin caos Dime dónde vas, llene a Bresa salvaje, no, no, yeah, 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 yeah El promotor más honesto del Perú, Elio Paita Mi gran amigo de tantos años. Gracias, doctor. Buena, Elio. También es un niño. Razón o sin razón, de lo que se habla de amor. Si no viene otro se me gante, es eso mío. Por qué amores perdidos la vida me los quitó, amores prohibidos que nadie me devolvió. Por razón, por si razón, por razón, por si razón, por razón, por si razón. Por razón, por si razón. Y las manos arriba en la palma que sube bailando bailando a todos. Este es el sabor original, porque es un sabor romántico de lobo. No es solo. ¡Ello, Maita! No es simplemente lo que decir amor no significa nada. Las palabras sinceras que tienen valor son las que nacen en la alemán. Ni día en la alemán hacen, solo palabras blancas, como tan sin respuesta, que van a esperanzas. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres llamarte. Un cariño, un abrazo. Sí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué me vas a amor. Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para ti, ay, para ti Vamos a bailar, a bailar, mi gente Salud, salud La huella no tenga techa raíces, mi linda Y va a bailar, tu saco triste, mi linda Amor Menina 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 No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más Nunca más, nunca más Jamás, jamás Nunca más Nunca más, nunca más Jamás, jamás Jamás, jamás ¡Vamos! ¡Qué bonito que se ve! Hoy quiero agradecer la presencia, sinceramente, de grandes amigos empresarios que han venido a compartir conmigo. ¡Gracias!